Música Yo tengo un hermano bueno, que es un mago y revalor Y esta joveno a la patria, que es mi cerebro y cantor Pero no se lo consejo, me gusta con tu bebé Y cuando más bien te cortes, más pronto vas a dormir Escucha querido hermano, junto con tu subión Te pondrá a ti la caja y volverás con amor Por mi hermano así de tonado, que es una cosa santís Pues el tiempo bajo ayuda, para dor en los bolíes de besa Sabu, acá hay corrientes Como, extraño que sé, escuchando tu ausencia A ti todos te esperamos, vuelve a romper tu creencia Cuando te larguen, te bajan y susten los alcanza Y volverás a cargar junto a papá y mamá Escucha querido hermano, junto con tu subión Te pondrá en ti la caja y volverás con amor Mi hermano así de tonado, que es una cosa santís Perseguido hermano, que es una cosa santís Perseguido hermano, junto con tu subión Te pondrá en ti la caja y volverás con amor Por mi hermano así de tonado, que es una cosa santís Perseguido hermano, que es una cosa santís Perseguido hermano, que es una cosa santís Para dor en los boliches Muchas gracias María Que viva la noche más bien Nos lleva el corazón Mariluz, en azul En el escenario, Valdos Sosa Cordero Del Amfiteatro Mario del Tránsito Coco Barola ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¡Bien!